qué onda banda bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en san miguel de allende y vamos a armar una pinta aquí con el buen manes reyes para que lo sigan ahí tengo un podcast con el episodio 14 saludos a todos vamos a estar colaborando aquí con mister y bueno vamos a ver qué sale con la pieza un saludo Estamos en el Charco del Ingenio Jardín Botánico, San Miguel de Allende, área natural. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.